Y continuamos en el Jaboncito y Agua, transmitiendo desde Mariscos, Philly, y un gran saludo para toda la gente que nos ve en la Ciudad de México y el Estado de México, un gran saludo, y decirles que cuando vengan a Guadalajara hay que venir a Colón, 885, esquina Constituyentes, en La Moderna, Mariscos, Philly, ¿y cómo te encuentras, Norma? Bien, huele rico, huele a marisco, huele a condimento, y huele sabroso y delicioso, ¿y con quién crees que nos encontramos? ¿Con quién, Len? Con Oscar, 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 ¿cómo estás Oscarín? Bien, a todo dar, mira, me dicen que, pues tienes cuerpo de luchador y que nos vas a velar el Mami, Papi, Yo Soy Luchador, ¿sale? Es un reto, vámonos, dices, Mami, Papi, Yo Soy Luchador, Papi, Mami, Yo Soy Luchador, Mami, Papi, Yo Soy Luchador, Papi, Mami, Yo Soy Luchador, pero por la vida, por eso estamos en estos ricos mariscos, platica a nuestro hermano de nuestros deliciosos mariscos, por favor, de nuestra coctelería. La verdad, tenemos una excelente cocina, tratamos de dar día con día lo mejor, y también en platillos, lo que es en barra caliente. Eso es, y el servicio, si ustedes vieran a Oscar, muy amable, llega a las mesas que se les ofrece, la atención muy especial, y obviamente, Sofi, Susi, tu papá, Philly, y todo el personal de Mariscos Philly, es que es un ambiente 100% familiar, y pues invita a todos los chavos que se vengan, porque también viene chavizo, estoy viendo que viene mucha chava, y muchos chavos a comer aquí a Mariscos Philly, dale la invitación. Pues cuando gusten, estamos a sus servicios, estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. Eso es, y cuando estén malitos, también aquí tenemos su bebida refrescante, su cervecita, es que tú no sabes de eso, Oscarín, porque eres astemio, pero pues nos estamos esperando aquí para que vengan ahora, así que a ponerse bien a gusto, obviamente a disfrutar de nuestras ricas tostadas, nuestros mariscos, nuestros platillos, y pues de nuestras ricas bebidas, ¿te parece? Y pues vámonos, ahora sí que bailándole a más diversiones, mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador.